¡Suscríbete! 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 Voy a pillar más pals Si puede ser el gato de puta madre de hecho No, 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 no O sea ¿Eh? ¿Su trampa? ¿Su trampa? Necesitamos un montón de fragmentos de estos ¿Cuál es su trampa? ¿Cuál es su trampa? ¿Cuál es su trampa? ¿Cuál es su trampa? ¿98? ¿99? ¿100? Vale. 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 Quiero comprobar una cosa. Lo primero, voy a llevar yo todo esto. Lo primero. 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 Vale. 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 Vale... Vale. Hola. ¡Suscríbete! 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 una vez que se ha enfadado conmigo ya está y ¡Suscríbete! Necesitaría capturar a dos más. Y claro, de esto sí que suelo tener. Porque el gato se dedica a minar. Con lo cualquiera eso no ayuda bastante. ¡Suscríbete al canal! Vale, nos vamos a Dase. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Es una pena Quería este, tío ¿Y en qué son buenos esta peña? ¿Y en qué son buenos esta peña?